muy pero que muy buenas a todos a todas las a las amigas hermano en nano coin de sus dos canales genera ingresos por internet y nano coin 2 respaldo dragon car un nuevo nfp estilo mario kart que se viene con todas vamos de una vez a ver su trailer muy bueno muy bueno muy bueno se ve muy bien dragon car me gusta mucho el juego ya su toque salió lo podemos buscar aquí en punto hoy miren que está en un dólar con 7 yo compré unos toques y todo esto por si acaso porque su playa es bajo y yo presento que este toque se puede disparar a unos 30 dólares como cuando salió el toque salió en 0 en 6 creo que fue que salió en pre-venda y se disparó de una vez a 30 dólares miren 37 dólares cayó y ahora se mantiene ahí pero el juego en sí no ha salido o sea tenemos que esperar a que el juego salga yo presiento yo presiento que cuando el juego salga el toque va a volver a dispararse a 30 35 dólares hay que esperar no le estoy diciendo que compren el consejo de inversión pero lo que tenemos por aquí tenemos gameplay vamos a traducir esto pvc jugador contra computadora y pvp jugador contra jugador para obtener experiencia y clasificación en el mercado los jugadores pueden comprar y vender personajes coches y armas todavía nada de total habilitado como pueden ver los botones están trancados campeón concurso ronda de evento campeón del concurso ronda de evento el ganador obtiene experiencia y clasificación interconectar e intercambiar nft entre otros proyectos del metaverso lleva nft a la carrera ok el mercado de marketplace de universidad nft donde convergen los corredores miles de fabulosos nft están esperando por ti aquí tenemos los personajes muy chidos tenemos los carros mario kart esto es mario kart pero claro no pueden plagiarlo esto es mario kart las armas y los mapas me imagino que esto va a ser carísimo el que tenga un mapa de esto nada más hay tres todas las carreras van a ser dos o tres mapas el que consiga un mapa de esto uy va a ser mucho core mapa vial tenemos aquí vámonos aquí esta parte el Q2 Q1 Q4 2021 2021 que ya este mes noviembre diciembre venta privada Aido ya salió agregar liquidez hay listado en el chain ya está ya porque ya tiene liquidez aquí ya lo vemos ya market play y jugar para ganar no ha salido todavía staking del token card todavía no se puede destaquear app para hondra y todavía no así que vamos por esta parte todavía falta el juego que debería salir ahorita entonces este mes o el mes de diciembre yo creo que va a salir este mes así que tenemos que darnos una esperadita tenemos el token el nombre el símbolo el precio de la venta privada privada 0.8 te digo que no hicieron dinero esto esta gente hizo dinero como siempre digo nunca podemos entrar en una preventa privada que sea así tan barato y que se dispare tanto precio de venta al público 0.1 vamos a ponerle más caro el 0.1 supongamos que compramos 100 dólares entre 0.1 son 1000 tokens 1000 tokens amigos 1000 y el token a cuánto llegó a 35 dólares 35.000 dólares se metió la persona que compró 100 dólares en la venta pública o que logró comprar a este precio y después revendió a este precio 37.000 dólares se ganó ustedes creen eso posible pero bueno no podemos caer en esa no podemos estar en todos los proyectos yo este proyecto lo conocí antes por el token y me dijeron mira el token este compralo que se va a disparar y lo compré bajando o sea yo compré bajando compré en dos en uno en dos no sé no me sale aquí en la wallet no me carga apenas compré 20 tokens como 30 y pico de dólares compré 40 dólares algo así 40, 50 dólares creo que fue que compré así que lo agarré ya lo agarré bajo prácticamente que espera que suba otra vez tenemos los miembros del equipo descripción de cada miembro esto puede ser verdad puede ser mentira pero no creo que se vaya a esforzar tanto para hacer algo así asesores Tomo Chan o sea fundador y CEO de Tomo Chan es uno de los asesores Tomo Chan es un esen bien conocido Laura Ventura el jefe de Tomo Chan Lo Sean House Capital o sea miren los socios o sea tienen pura gente y si en verdad todo esto es real este juego va pero con toda porque no son cualquier cualquier personita los que están aquí son personas que están en el mundo de las criptomonedas desde hace años y en la blockchain y saben miren Bitcoin Capital Tomo Chan BSC Chima Capital uno de los otros por ahí Crypto Futuro Ventura Space Avestar Capital Alpha Moon Capital Get Ayo un exchange importantísimo Get Ayo y yo busqué en su Telegram y ya lo iban ayer lo iban a listar en Get Ayo así que vienen con todas vienen con todas medios de comunicación donde han sacado sus promociones miren aquí abajito los títulos en el pie de la página todas estas páginas han sacado noticias sobre este juego y yo estoy en Cointelegram y nunca me entero porque si no me meto en el juego de panel y hubiera comprado en preventa pero bueno no se pudo así que no hay pre-venta de NFT todavía como podemos ver en el roadmap marketplace play to earn marketing gráfico contrato private save private demo public demo esta demo pública nunca salió están atrasados en esto o sea van a sacar marketplace de una vez no van a sacar preventa de NFT por lo que veo aquí de una vez va a salir el marketplace para comprar es una buena estrategia me gusta eso que saquen el juego y saquen el marketplace que la gente ah porque aquí que sucede ya les voy a decir que es lo que pasa aquí ahora si creo que vamos a tener que ver el white paper modo de juego para que puedas participar en el juego y cada modo tiene diferentes métodos y recompensas caja misteriosa en la arena no 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 18 17 20 cada uno tiene unas especificaciones distintas Artículos Cajas misteriosas Lo que te puede salir en las cajas Los poderes, así tipo Los cristales de varios car Carcoin Ese es el token car Miren como lo nombra en todos lados Car, 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 car Ya sabemos que ese es el nombre del token Los niveles de experiencia Los logros Clasificación Yo leí o vi en un video Aquí está Free to play Es una forma de permitir a los jugadores Participar en el juego desde el principio Cuando se lanza el proyecto El proyecto reconoce que pagar Antes de jugar es una forma de limitar La expansión y el desarrollo De juegos a los jugadores tradicionales Que quieren experimentar los juegos NFT Un juego con muchos jugadores participando Las carreras serán más interesantes Y atractivas Entonces el proyecto decidió Que todos los jugadores No tendrán que pagar ningún costo Para participar en el juego Artículos gratis en Dragon Car Al comenzar a participar en Dragon Car Los nuevos jugadores recibirán Un personaje predeterminado Y un auto de carreras Predeterminado para participar En la arena De carreras de Dragon Car Cada carrera completada El jugador recibirá experiencia Para subir de nivel Con cada nivel determinado El jugador desbloqueará Nuevos personajes O elementos para poder recibir Los personajes y elementos gratuitos No se pueden comerciar En el mercado Juega para ganar Dragon Car permite a los jugadores Ganar más recompensas Jugando el juego De la siguiente forma Los jugadores que se unan De forma gratuita Usarán a los personajes Originales predeterminados Y los autos de carrera Para participar en los modos de juego Y lograr un alto rango Los jugadores pueden recibir Un conjunto de personajes Que se pueden intercambiar En el mercado O usar esos conjuntos De caracteres Para ganar Dólares caras A través del juego Modos O diferentes De los juegos Y de los diferentes modos Para aquellos que usan El personaje Y el auto de carrera Predeterminado Tomará más tiempo Que para los jugadores Que usen el personaje Y el auto de carrera Comercializado En el mercado O sea que Todos vamos a ganar Pero lo que voy a ir gratis Obviamente Van a ganar menos recompensas Y se van a tardar más Que lo que tenga un carro Comprado en el marketplace Ok Si no puedes esperar Para usar dólares caras Para comprar personajes Y autos de carrera En el mercado Con este personaje Coche de carrera A los gratis Los jugadores Pueden recibir Instantáneamente Fichas caras A través de los modos De juego Si quieres más Practica tus habilidades Y conquista las competiciones Y las tablas de clasificación Me imagino que Para ganar gratis Va a ser Tal de clasificación Dependiendo De los primeros lugares Como en los juegos De este tipo De navecitas Y eso que son Gratis Si usted es un propietario Activo De activos digitales Colector Puede ganar Dólares car En el juego Y en el juego De los ONF No se que es eso Como un activo digital El proyecto permite Funcionabilidades De DeFi Peer to Peer Persona a persona Como proporcionar Liquidez Pedir prestado Y otorgar Prestamos Utilizando Dólares car Como unidad de liquidación Para las transacciones Por ejemplo Los propietarios de NFT Pueden prestar A otros jugadores A precio variable Ok Dependiendo De la relación Directa Entre el prestamiento Y el prestario O sea que se va a poder hacer Sistema de becas También Si desea ganar Algo del dinero O Autoorganizar eventos Y organizar La recompensa Adecuada Según lo que Espera Puede comprar Mapas En el Standard NFT Que se comercializan En los mercados Para tener Propios ingresos De esos eventos Ok Podemos comprar Un mapa Nosotros Hacer nuestro Propio torneo Nosotros Poner la Cantidad Que queremos Que se apueste En ese torneo Y la gente Que entre allí Va a apostar Les va a quedar Una parte al juego Y los ganadores Se van a llevar Todo el premio Y los perdedores Van a perder todo Pero el torneo Lo voy a organizar A una persona Yo compro un mapa ¿Verdad? Yo quiero organizar Un torneo Organizo el torneo Dejo La La opción Del torneo Abierta Me imagino Que va a haber En la página Una opción Cuando uno Quiere buscar El torneo Van a salir Todos los torneos Que están disponibles Y cuántas personas Hay metidas Dentro de cada torneo Por lo menos Si pongo Uno de 10 personas Máximo Bueno Irá apareciendo Este torneo Tiene uno de 10 Dos de 10 Tres de 10 Ya te tienes 10 de 10 Está full Ya no se puede Entrar más nadie Algo así va a ser Este Precio del torneo 100 car Premio 98 90 car Al ganador O 30 car 50 car Al primer lugar 30 car Al segundo lugar 10 car Al tercer lugar Y le queda 10 car Al juego Algo así va a ser Está muy bien hecho Me gusta eso Porque muchas personas Van a comercializar Con esto Y si el jueguito Lo sacan Y se va a ver Así como en el video Como Mario Kart Mario Kart Fue muy Pero muy Famoso Todavía Sigue siendo Famoso Entonces Esta parte Vamos a tener que Tener dinero En card Si o si Para apostar En estos torneos Pero podemos Jugar gratis Y pedir para Torneos A apostar Si somos Buenos jugadores Así que me parece Muy bien Dragon card Se basa en la Plataforma Blockchain Crea liquidez Marketplace Mapa Mapa Point No es negociable No es negociable Vamos a tener Dos tokens El card Y el point El point Para ganar Dentro del juego Que lo cambiamos Por card Ok Cuando se incluirá Tax Card Index Se anunciará Consulta En nuestro Anuncio Oficial Como ganar Dinero Con Dragon Card Para ganar Obten Ingresos Ganando Carreras En el juego Y completando Un sistema De misiones Diarias Ok Puedo correr En card Sin pagar Al principio Si Dragon Card Es un juego Gratuito De dos Juegos Puedo unirme A mis amigos Para organizar Un torneo Nosotros mismos No El torneo Se llevará A cabo En aproximadamente Tres meses Y solo Para las personas Que participen En el juego Si quieres Formar un equipo Con tus amigos Unámonos Al modo PVP Permite A los jugadores Participar En carrera Con otros jugadores Donde los jugadores Mostraron Sus habilidades De conducción Junto con estrategias Razonables Para ganar En cada carrera No se Aquí dice una cosa Pero lo que Explica Ya cuando Tenía una Tierra propia Una Una pista Propia Es otra cosa Puedo alquilar Comprar el mapa Para operarlo Yo mismo Aquí está Si Los jugadores Pueden alquilar O comprar un mapa En Star on NFT Desde el cual Pueden organizar Sus propias Competiciones Cobrar tarifas Y crear Sus propios Premios Para crear Su propio Negocio De carrera Wow Mi hermano Me voy a meter En un mapa De eso No voy a comprar Carrera Voy a comprar Un mapa Si se da la oportunidad Y Voy a jugar Con mi carro Gratis Y me van a dar Gratis Pero en ese mapa Voy a organizar Carreras y eventos Como loco Ahí es donde Está el dinero Y me equivoqué En los porcentajes Tiene que ser Un porcentaje Para el dueño Del mapa Un porcentaje Para el Dueño del juego Uno Para el primer lugar Segundo lugar Y tercer lugar Obligado Tiene que estar Organizado así Obligado Aquí están Sus redes sociales Y bueno Ya No voy a leer Más nada Hasta aquí murió Hasta aquí llegó ¿Cuánto es la página? Ah Esta es otra página Y digo que Dragon Car Tremendo Proyecto Un proyectazo Que si se va a ver Así 3D Adiós Nintendo Adiós Mario Kart Adiós juego NFT Todo el mundo Va a estar jugando Dragon Car Y de paso Que va a ser gratis O sea Carreras y carreras Y carreras Y carreras Indefinidas Sin más nada Que decirles Se despide Su amigo Y su hermano NanoCoin De sus dos canales Genera ingresos Por internet Y NanoCoin 2 Respaldo Tienen que estar Pendiente De este jueguito Más voy a dejar La pestaña aquí Guardadita Ni siquiera la voy a guardar En favorita La voy a dejar Aquí anclada Cualquier cosa En mis redes sociales Ya saben Pueden conseguir todo Nos vemos Bye 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 Gracias.